¡Aprenda en casa! Leemos Juntos es un programa para todas las familias que viven en nuestro país. Un espacio para imaginar, soñar y descubrir las maravillas que nos regala la lectura. Hola chicas y chicos de todo el Perú. Yo soy Julio y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Leemos Juntos. Una iniciativa del Ministerio de Educación y dirigido a las chicas y los chicos de primero y segundo de secundaria. ¡Hola Flor! ¡Hola Julio! ¡Hola chicas y chicos! Estoy muy contenta de volvernos a escuchar y también con mucha curiosidad por saber qué vamos a leer hoy Julito. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del cuidado del ambiente, de los recursos naturales y su importancia para conservarla en bien de nuestro futuro. ¡Qué gran tema! Así es Flor. Y dime, ¿conoces cuáles son los recursos naturales que tenemos en nuestro país? Sí, nuestros ríos, nuestros nevados en la cordillera, nuestro mar peruano. Además, tenemos una flora y fauna diversa. Sin embargo, nos está afectando el cambio climático. Sí, este fenómeno global está afectando los hábitats de las especies, entre ellas los seres humanos. Eso es cierto. ¿Qué harías para cuidar y preservar nuestro ambiente? Bueno, de todo la verdad. Desde separar los desechos inorgánicos de los orgánicos, hasta evitar consumir energía innecesariamente. ¡Qué buen dato! También podemos aprender a sembrar árboles en los parques. Hay tantas alternativas, amiga. Chicas y chicos, encuentren una con la que mejor puedan aportar. Ahora sí, Julito. Dime, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a leer una parte de la tradición oral de Cajamarca, narrada por Félix Valle, y que la pueden encontrar en Antología Literaria 1 del Minedu. ¡Entonces no esperemos más! ¡Cambio de música, por favor! Y no se olviden que este programa es para las chicas y chicos de primero y segundo grado de secundaria. Leyenda de Pomacochas En el distrito de Pomacochas, su capital, Florida, en la provincia de Bongará, departamento de Amazonas, hay una enorme laguna. Dicen que será aproximadamente de unos 12 kilómetros. Su forma es redonda, con totorales a su alrededor. Navegan muchas canoas y balsas. El pueblo de ahora está casi a la orilla. En siglos pasados, dicen que era una tribu muy rica, que sus edificios y fortalezas eran todo adornadas con oro y plata. También diamantes y piedras preciosas. Sus habitantes eran naturales y todos una sola familia. Solamente valles eran sus apellidos. Tenían un gobernante que ordenaba en ese pueblo. Pero en ese tiempo, dicen que no había camino como ahora, que tenían solo entrada y salida por dentro de los cerros, que iban al Cusco y a Cuelap, que visitaban al Inca. Dicen que a ese pueblo no iba ninguna persona particular. Al menos, pobres no penetraban sin permiso del capazote. Y dicen que tenía el pueblo su luz propia de piedras muy brillantes, que alumbraban a todo el pueblito. Sus piletas y grifos de agua eran todo de oro. Querían imitarlo a sus casas del Quismanco antes de los Incas. Su costumbre era sin compasión y sin caridad, porque era una sola familia, un solo gremio. Se alimentaban casi solo de la casa y algunos frutos del campo. En aquel tiempo, antes que se hiciera la hermosa laguna, dicen que conversaba una viejita llamada Tomasa Valle, que también era de ese pueblito, de la misma familia. Un día, como a las tres o cuatro de la tarde, pasó un viejito con su perro por una calle. Se dirigió al centro del pueblo, pidiendo al que hallaba en sus casas comida para su perrito. Y le negaban. Le decían, No hay para ti. ¿Y qué será para tu perro más feo que vos? Entonces, ya se acercaba al centro, donde era más bonito el pueblo, y le prohibieron los que vigilaban. Porque por ahí, no ingresaba ninguna persona particular, y que sería un viejo inútil con perro. Entonces se regresó por la misma calle, y la señora que cuenta ya lo había visto pasar, pero no había hablado con ella. Entonces ya era más tarde, medio se hizo oscuro, y llega a la señora y dice, ¿Algo tiene de comidita que me venda para mí y mi perrito? La señora no tenía nada, solo una gallina, y le dice, Ahora no tengo nada, pero tengo esta gallinita. La pelaré al momento, espere un ratito. El viejito le dijo, Ya va a llover en este momento. La vieja tenía bien arriba su choza, sus animales medio lejos. El viejito le dijo, Agarra la gallina, y ándate a matarla arriba en tu choza, porque ahorita llueve, y se tapa este pueblo maldito. Te vas sin mirar atrás. Llegas a tu choza, pelas de la gallina, y las plumas no las botes. La carne la metes en tu olla, y me verás en la mañana por allí. No lo prepares para ahora, pero rápido, ándate arriba. Ya se va a derramar la lluvia. En la mañana, antes de mirar la gallina que has pelado, ni mirar la casa de tu pueblo, mudas tus animales, y haces tu caldo de otra cosa, no de la gallina. Tomando tu caldo, sales de tu choza, miras tu pueblo, cómo ha amanecido, y te vuelves adentro a tu choza. Miras las plumas, y tu olla con la gallina. Verás la recompensa de los que no saben hacer caridad. Yo en ese momento llegaré para darte tu recompensa. Así se acostó la señora, pensando en lo que le había dicho el viejito, y siempre oraba al intirraimi, y a mamakilla, que era el sol y la luna. ¿Les gustó, chicas y chicos? ¿Qué te pareció, Flor? Me ha gustado mucho. De todas maneras, va para mi colección. Es interesante entender que la naturaleza premia a una persona por su actuar, ¿no? ¡Ajá! ¿Creen que la señora Tomás Zavalle puede ser una promotora del buen cuidado del ambiente? ¿Por qué creen que cuidaba de ese territorio? Son preguntas interesantes. Creo que por la descripción del lugar, podemos entender que lo hacía por su belleza, pero yo creo que es más que eso. ¿Cómo así, Julito? Lo hacía porque es su hogar, amiga. Es importante que nos demos cuenta que cuidar nuestro medio ambiente o recursos naturales significa proteger el único hogar en el que vivimos todos. ¡Tienes toda la razón! ¡Cuéntame! ¿Por qué crees que este relato se convirtió en una tradición oral? ¿Pienso que para poder explicar la existencia de la laguna y los recursos que están a su alrededor? Sí, hay una enseñanza en esta leyenda. Y al reconocer este recurso, podemos comprender el valor que tiene y cuidarlo aún más. ¡Claro! Y es por eso que de repente ese aprendizaje ha trascendido en el tiempo, convirtiéndolo en una tradición oral. ¡Qué importante es preservar nuestras tradiciones orales, Julito! Nos siguen enseñando a valorar y respetar nuestros recursos naturales. Sí, y también a que de eso depende nuestro futuro. Chicas y chicos, recuerden que pueden ser defensores y defensoras todos los días. Todos los actos cuentan desde el más pequeño. Las y los invitamos a crear afiches con frases sobre el cuidado del ambiente, sobre todo en el Perú. Esta actividad puedes hacerla en una hoja reciclable y usar, por supuesto, toda tu imaginación. Cuando tengas listo o listos tus afiches, ponlos en los lugares específicos que permita tener un fácil acceso a su lectura. Esa será una manera creativa de promover el cuidado del ambiente y además, te convertirás en una defensora o un defensor ambiental. No te olvides de compartir toda la información que conozcas con tus amigas y amigos. Ahora sí, es momento de despedirnos. ¡Hasta el próximo programa, chicas y chicos! ¡Chao! ¡Los extrañaré! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú